hola hola muchachos bienvenidos a los tutoriales de fabián el publicista el tema de hoy es las cabezas dentro de mi cabeza lo que vamos a ver hoy es un fotomontaje de un nivel mucho más avanzado que como pueden ver se ve súper divertido se ve súper profesional súper difícil pero adivina que es muy fácil y yo te lo voy a enseñar ahora listo vamos a tomarnos las fotos en las posiciones que quiero que se vea el montaje y voy a escoger la primera foto con la que voy a empezar a hacer todo el fotomontaje listo me voy para photoshop y abro la imagen lo primero que voy a hacer es sacar una copia nunca trabajo sobre el original por si de pronto necesito algo vuelvo y retomo el archivo original me voy para la herramienta recortar y quito el cuerpo y doy más espacio en la parte de arriba pues vamos a hacer varias repeticiones de cabeza así que necesito ese espacio después de eso vamos a crear una capa nueva y a esa capa le vamos a colocar un color de fondo similar al color que tenemos para después con la herramienta borrador comenzar a quitar suavemente con la dureza en cero comienzo a quitar todo lo que es el fondo de la primera fotografía y así comienzo a mimetizar con la capa de fondo que ya anteriormente había pintado listo borrado eso vamos a empezar con el montaje creo una nueva capa le voy a cambiar el nombre y sobre esa capa voy a utilizar la herramienta marco elíptica para crear una máscara de capa ovalada sobre la cabeza ahí la voy a trazar de un lado de la cabeza hacia el otro después de trazado doy clic derecho y utiliza la opción de transformar selección para poder reacomodar la máscara por si de pronto me ha quedado un poco corrida después me voy a la parte superior y escoge el botón para seleccionar una deformación predeterminada y en este caso escojo una que se llama bandera para poderle darle una curvatura pues la cabeza no está plana y la posición no está de frente ya ha creado la máscara de capa utilizó el bote de pintura y colocó un color muy similar a lo que es el color de piel y listo de seleccionó ahora sí voy a sacarle una copia a ese mismo hueco de cabeza no me fijo en el nombre doy clic en ok y a esta opción vamos a crearle con comando y clic sobre la imagen en miniatura una máscara personalizada clic seleccione modificar contraer y voy a aumentar le dos puntos de contracción para poder borrar ese fondo con qué intención ya lo vamos a ver lo que voy a hacer es crear por ajustes tono y saturación le voy a dar más luminosidad y ahí queda marcado el borde de la cabeza hasta el momento no estamos viendo el montaje pero tranquilo aquí comenzamos voy a utilizar la herramienta borrador voy a aumentarle un poco la dureza le bajo el tamaño y empiezo a borrar toda aquella parte de la cabeza que no debe estar ahí para que me permita ver bien el fotomontaje listo borrada la parte de la cabeza disminuyó la dureza y empiezo a corregir esas partecitas suavemente fíjate que no estamos utilizando ninguna herramienta complicada simplemente utilizo el borrador y con el borrador empiezo a pulir esas partes que no se deben ver listo hasta el momento está cortada la cabeza perfecto vamos a disminuirle la luminosidad para que empiece a ver como más hueca la cabeza y ya teniendo esta parte vamos a ir a traer la segunda imagen y la vamos a acomodar en la parte donde debe estar dentro de la cabeza de la primera fotografía listo situada la imagen crea una máscara de capa para poder borrar sobre la fotografía y empiezo a borrar toda aquella parte que no quiero que se vea en la cabeza listo ahora le bajo el tamaño al borrador y empiezo a borrar delicadamente la parte de la cara que supuestamente está dentro de la cabeza y que debe salir por ahí para que no se noten esas partes blancas muy bien lo hago por un lado y hago lo mismo por el lado de la oreja muy cuidadosamente con la dureza a un término medio empiezo a borrar todo ese borde y quito todo de esa parte de la pared de la foto que no debe estar dentro de la cabeza listo eliminado ahora vamos a hacer correcciones el último minuto que son la parte de arriba no se fijen en la cabeza recuerden que la cabeza la vamos a eliminar en el momento en que también le abramos el hueco a la cabeza superior vamos a mirar qué otras cosas hay por arreglar vamos a quitar esos colorcitos que quedan por ahí muy bien miramos perfecto escondemos el resto y sólo mostramos la cara después vamos a seleccionar y con la herramienta sub exponer vamos a manejar medios tonos y sombra para poder oscurecer esa parte y nos dé la sensación de que la cabeza realmente está saliendo de la cabeza principal perfecto y vemos cómo le damos oscuridad a esta parte de la cabeza listo y ahora de aquí en adelante tal cual hicimos este montaje vamos a hacer las demás cabezas no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.